Con la Asociación de Creadores de Jereford, con quienes tenemos un convenio desde hace dos años, y estamos realizando las pruebas pastoriles. Estas son las únicas en la región que se hacen dentro de INTA, y tenemos la posibilidad de evaluar toros de distintas cabañas, de distintos orígenes, que en este caso son todos de la zona o la región mesopotámica, donde distintos cabañeros remiten toros, y son evaluados a nivel productivo aquí en el INTA de Concepción del Uruguay. Lo que hacemos es medirle el crecimiento, tanto sea ganancia de peso, el crecimiento en altura y el crecimiento en perímetro toráxico. También hacemos ecografías para medir el área de ojo de bife y el espesor de la grasa dorsal, que en general, o a grandes rasgos, está relacionado con el nivel de muscularidad y de engrasamiento del animal. A su vez, y más hacia el final de la prueba pastoril, hacemos análisis de calidad seminal, eso, bueno, vienen veterinarios, son especialistas en el tema, y vienen a hacerlo desde afuera. Pero, digamos, a partir de esas evaluaciones que hacemos periódicamente sobre los animales, que están todo el periodo de evaluación, que son 11 meses, están sobre recursos pastoriles de la región, evaluamos su capacidad, digamos, de crecimiento y de aspectos, o sea, su nivel de desempeño reproductivo también. Y a eso se le suman tres juras fenotípicas que se hacen en el transcurso de esos 11 meses, donde los animales son clasificados en cuatro grupos, o en cuatro cuartiles, que va del 1 al 4 y serían en el grupo 1 los mejores. Entonces, de esta manera, se combina, no solamente, digamos, evaluar el fenotipo, o mirar al animal por sus condiciones, digamos, de que sean agradables a la vista, sino también que tengan un buen desempeño productivo. A partir de todo esto, de algunos índices que utilizamos, se genera un ranking de toros, y al final de la prueba pastoril, se obtienen dos ganadores de prueba, dos toros ganadores. Para lo cual, estos toros, digamos, son mejor valorados, y son, digamos, requeridos, o se utilizan para los rodeos que pretenden llegar a los puros registrados, para lo que es la Gerefoam. Así que, bueno, esto tiene varias vetas, por un lado, la interacción con el sector privado, con los cabañeros, la generación de información nueva, actualizada, y de poder magnificar, digamos, o poner en valor información, digamos, que a lo mejor tiene muchos años de desarrollo, pero que estamos continuamente actualizándola, que decir, bueno, cuál es la importancia de una buena alimentación desde los primeros estadios de vida del ternero, cómo esa información que los productores mandan, digamos, cuando remiten a sus animales, tipo de destete, recursos forrajero que se utilizó, antecedentes, digamos, quién es madre, quién es el padre, peso al destete, bueno, cómo todas esas variables después acompañan a lo que nosotros medimos acá. Entonces, es un plus de información que después tenemos la posibilidad de transmitirla al sector productivo.